Victoria Delgado recordó que en el Principado hay más de 1.100 construcciones en dominio marítimo terrestre y más de 2.000 en zona de deslinde, que gracias a la entrada en vigor de la nueva ley no tendrán que ser derribadas. Además de dar mayor seguridad jurídica al ciudadano, contribuirá también a mantener puestos de trabajo en pueblos costeros. Tenemos una ley justa, una ley equilibrada. Y es justa porque, como muy bien decía la alcaldesa, se abolió la arbitrariedad. Una arbitrariedad que se detectaba y denotaba oscurantismo y opacidad del procedimiento de los deslindes. El gobierno con esta ley ha transparentarizado estos deslindes y cualquier ciudadano puede ver por vía internet los deslindes. Y decía también que es equilibrada porque compatibiliza muy bien la protección del litoral con los derechos legítimos de desarrollo económico de los pueblos costeros. En Asturias hay 1.100 y pico construcciones en zona marítimo terrestre que ahora no deberán ser derribadas. Hay 118 ocupantes en ellas y luego tenemos en la zona de servidumbre 2.000 y pico viviendas con 485 ocupantes. Por tanto, es una medida que el gobierno adoptó en el marco de esta ley justa y equilibrada y por tanto no hay que hacer caso a quienes dicen que mediante esta norma se ha cargado el litoral español y por tanto el asturiano. Eso no es cierto. El dominio público marítimo terrestre sigue siendo el que es. No se van a poder edificar y por tanto aumentar de volumen las construcciones existentes y también hay la famosa cláusula algarrobico, es decir, que en las construcciones el delegado del gobierno podrá paralizar las mismas cuando ellas supongan un estropicio al litoral, obviamente sujeto siempre a la decisión de los tribunales. Y además que esta ley va a garantizar el empleo de 150.000 trabajadores. Un empleo que en estos momentos es absolutamente necesario preservar y que en la costa asturiana hay muchos establecimientos hoteleros y hosteleros que están en una situación, entre comillas, de alegalidad y que con esta ley hay que transmitirle la tranquilidad de la preservación de estos negocios y por tanto de la preservación de estos empleos. Por su parte, la alcaldesa de Vegadeo, Begoña Calleja, recordó que hasta ahora no se había luchado lo suficiente ni en el ámbito político ni en el jurídico por mejorar las afecciones que la ley de costas ocasionaba a los vecinos. Una ley, la actual, que da seguridad jurídica a los ciudadanos. Vegadeo es uno de esos pueblos que siempre había peleado muchísimo por su deslinde, por la ley arbitraria de costas y veíamos que aquí, como en otras poblaciones se había solucionado, pues aquí no se luchó ni políticamente ni tampoco a través de la antigua ley se luchaba por solucionar los problemas jurídicos de los vecinos. Ahora mismo esta ley da esa seguridad que necesitaban y sobre todo elimina la arbitrariedad, elimina que unos puedan estar en una situación diferente de otros, en muchas ocasiones se hablaba de que eran grandes complejos hoteleros los que salían beneficiados y realmente puedo decirles que en Vegadeo la mayoría de las viviendas pertenecen a propietarios de aquí, propietarios del pueblo que viven en ellas o que tienen su segunda vivienda. No se trata de grandes edificaciones sino de solucionar todos los problemas que tenía un pueblo y ahora con la reciente sentencia que se ha corregido por parte de la demarcación de costas de Asturias y con nuestras entrevistas en Madrid, pues al final hemos conseguido que la línea de 20 metros quedara toda a 6, de manera que se pueda incluir como informe sectorial perceptivo dentro del Plan General Urbano.